El Ministerio de Salud ya confirmó que entramos a la temida tercera ola del COVID-19, tras el incremento de casos con la nueva variante Omicron. Por eso es importante que estemos al tanto de nuestra salud, en especial a la hora de nuestras comidas, pues una buena alimentación juega un rol importante para fortalecer tus defensas durante esta pandemia. Así que presta atención, porque si te contagiaste de COVID-19 y quieres saber qué debes comer y qué no, quédate viendo este video. Y es que los pacientes con COVID-19 presentan comúnmente fiebre y síntomas muy similares a un resfrío. Por eso es muy importante consumir diariamente agua para mantenernos bien hidratados, más aún si entramos a época de verano. Así lo indica Olga Román, licenciado del Colegio de Nutricionistas de Lima. No hay que olvidarnos de la hidratación que es muy importante. Al subir la temperatura en el cuerpo también aumentan las demandas de agua que necesita. La recomendación general que se da es de consumir unos dos litros al día, ¿no? Ahora con el verano quizás va a aumentar entre dos litros y medio, tres litros, quizás aquellas personas con fiebre incluso puedan presentar que están con el virus. Cuando uno va al baño a miccionar y su orina está bastante concentrada es porque ya está deshidratándose. Cuando tus labios se resecan un poco, entonces decías que ya está deshidratado y tienes que consumir agua. En lo posible, no con temperaturas extremas, hablamos no helados y no muy calientes, sino una temperatura ambiente. Durante tus días combatiendo el virus es muy común que se pierda el apetito, por lo que es muy importante que nuestras comidas contengan principalmente fuentes de vitamina como las frutas y verduras. Además también las proteínas como el pollo, la carne y el pescado ayudarán a los pacientes que ya están dados de alta a recuperar toda la fuerza muscular perdida. Se ha visto en muchos pacientes post-COVID que básicamente lo que más pierden dentro del tejido es el tejido muscular. Pierden peso por el tejido muscular que este se degrada. ¿Qué debemos enfatizar? Una alimentación adecuada con un buen contenido de fuentes de proteínas, pescado, pollo, huevos y deben estar en sus tres tiempos de comida principalmente, tanto en el desayuno, tanto en el almuerzo y tanto en la cena, pero también priorizar la fuente de vitaminas y minerales. Y por si te estás preguntando cómo debes prepararte tus alimentos, tranquilo, que no es necesario que estos sean insípidos, pero tampoco debes abusar del uso de la sal y el azúcar. Todo va a depender si la persona contagiada de COVID-19 sufre de problemas de diabetes o hipertensión. Eso sí, olvídate de beber gaseosas o de consumir hamburguesas y entre otras comidas chatarras, pues tienen altas cantidades de sodio y componentes artificiales. Las bebidas gasificadas tienen un alto contenido de azúcar y muchas de ellas vienen con su octógono ya evidente y además que también incrementa la sed porque tiene una buena cantidad de sodio. El aceite también tratemos de usar siempre limitado. Generalmente los aceites vegetales que encontramos en las tiendas son inflamatorios de por sí por su mayor contenido de omega 6. Prefiremos mejor grasas que sean más saludables. Dentro de ello podemos tener a la aceituna, podemos tener a la falta, podemos tener por ejemplo también e incluso la yema de huevo es una grasa muy buena, rica en algunas vitaminas. Por otro lado, si te contagiaste de coronavirus y tienes sobrepeso, atento a lo siguiente, porque las personas con obesidad son las más afectadas por este virus, pues compromete el sistema inmunológico y el sistema pulmonar. Ya hemos visto en las olas anteriores que a los que les iba mal o el pronóstico era peor era aquellas personas que tenían alguna comorbilidad, ¿no? Y la obesidad, la diabetes, la hipertensión, porque hay que entender que ya el exceso de grasa corporal está comprometiendo el sistema inmunológico y también está comprometiendo el sistema pulmonar, ¿no? Es por ello que a esas personas, sí, definitivamente el pronóstico es un poquito más complicado, ¿no? Además, si has recibido consejos de parte de tu abuelito o abuelita sobre aumentar el consumo de naranja, limón, cebolla, ajo y quión, presta atención porque estos preparados no son solo mitos. Estos ingredientes contribuyen a alivianar los síntomas y combatir esos moquillos que no nos dejan respirar. La vitamina sí, por supuesto, va a ayudar a reforzar las mucosas de todo el sistema pulmonar y de hecho que también cuando consumes algún cítrico esto va a contribuir a paliar un poco los síntomas. No es que te va a curar el COVID, no es que va a eliminar el virus del cuerpo, pero los síntomas quizás van a ser menores, ¿no? Los síntomas respiratorios que podamos tener, al igual que el quión, al igual que el ajo, ¿no? Pero no van a ser una cura como tal, porque no tenemos una cura hasta ahora para la enfermedad. Sin embargo, los síntomas que quizás ya estamos vacunados suelen ser un poco molestosos, o sea, y para poder disminuir ello y enfrentar mejor sí podría ayudar, o sea, se podría consumir, pero tampoco abusemos, ¿no? Así que ya lo saben, un buen zumo de naranja por las mañanas, una taza de limonada y uno que otro extracto que contenga estos ingredientes podrá ser de mucha ayuda para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esto sumado a un debido tratamiento médico te ayudará a superar el COVID-19 sin mayores secuelas. Así que ve haciendo tu lista para empezar de una vez con tu plan de alimentación adecuado y combatir todos el COVID-19.